¡Es otro rollo! ¿Piensas que tienes el control de tu vida? Cuando de pronto te levantas un día Y el mundo es un gran hoyo Caes en la cuenta, es otro rollo Cuando te despiertas, es otro rollo Es otro rollo Nada es lo que parece Es otro rollo Nada es lo que parece Esto es otro rollo Y ya nada, nada es lo que parece Las apariencias nos tienen confundidos Y en un momento nada tiene sentido Sentado en un repollo La vida, oye nena, es otro rollo No es mala ni buena Es otro rollo Es otro rollo Nada es lo que parece Es otro rollo Nada es lo que parece Esto es otro rollo Y ya nada, nada, nada es lo que parece Es otro rollo Arriba, 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 arriba Arriba, 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 tonto, tonto, tonto Pues no es cierto Yeah, yeah, yeah Oh Dios, oh sí Estos son los cinco consejos Los rollo Es otro rollo Nada es lo que parece Nada es lo que parece Es otro rollo Nada es lo que parece Es otro rollo Nada es lo que parece 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 Pues no es cierto Bueno, pues no es lo que parece Bueno, pues no es lo que parece Es otro rollo